La mejor forma de explicar la rendición de cuentas es Con peras y manzanas Estos son los ciudadanos O sea, todas las personas que se reúnen para formar una comunidad Y que para dirigirla eligen libremente A una autoridad que se va a encargar del gobierno de sus actividades La autoridad es la persona ejecutora del poder A quien su dotación de autoridad legítima Le da la facultad de usar los recursos públicos Para producir resultados de bienestar Que van a recaer sobre los ciudadanos Los ciudadanos, además de votar Deben hacerse corresponsables de los actos de gobierno Demandando que la autoridad les rinda cuentas de sus acciones Y de los recursos que se le asignaron Para ello, la autoridad debe mantener informados a los ciudadanos De manera constante y fluida Esto se puede lograr a través de un sistema de rendición de cuentas Este sistema consiste en siete etapas Inicia con la gestión de la información Es decir, con el acto de dar evidencia Esta evidencia se plasma en la documentación de lo que se hace Y lo que se gasta Con ella, se van armando archivos que a su vez formen los expedientes Que van a ser la historia de los asuntos de gobierno Los archivos y expedientes no tienen valor por sí solos Este se adquiere en la medida que sean accesibles y usados por los ciudadanos Por mandato constitucional La autoridad debe garantizar la máxima publicidad de la información A esto se le conoce como transparencia proactiva Así está legislado porque la ciudadanía tiene el derecho fundamental de saber Y por lo tanto, el de preguntar Y la autoridad tiene la obligación de contestar de manera veraz y completa Para contar la historia, primero es necesario hacer las cuentas Por eso existe la contabilidad gubernamental La autoridad debe tener un sistema eficiente y efectivo que revele en qué se gastaron los fondos públicos Cómo se gastaron Con quién Bajo qué criterios Y sobre todo, cuál fue el beneficio para los ciudadanos Como la autoridad fue elegida a partir de las promesas que hizo La corresponsabilidad de la ciudadanía es asegurarse de que las cumpla Para eso debe mantenerla vigilada, monitoreada y evaluada en todo el proceso de su actuación Se debe comparar lo prometido con lo realizado Y lo realizado con los resultados o beneficios que se deriven de las obras Porque lo prometido es deuda La autoridad es un organismo de gestión Su función es la adquisición de bienes o servicios Y la procuración de obras públicas para cumplir, de manera óptima Con el mandato que se deriva de sus promesas Para lograrlo debe administrar a proveedores gubernamentales Y contratar a proveedores privados Al hacerlo, establece con ellos una corresponsabilidad por sus productos, servicios y obras públicas Cualquier colusión entre la autoridad y los proveedores es una forma de corrupción La calidad de los acuerdos entre la autoridad y los proveedores Y la transparencia de estos acuerdos Nos permiten determinar si la autoridad sabe gastar Para saber gastar, la autoridad debe tener mecanismos efectivos de asignación de recursos Estos mecanismos deben incluir instrumentos de monitoreo y evaluación continua de lo contratado De esa forma se puede evaluar el proceso y sus resultados Si estos no corresponden a lo esperado, se pueden reasignar los recursos Modificar los planes o cambiar proveedores Ningún plan es perfecto y es de sabios rectificar Finalmente, es necesario revisar que la tarea esté hecha Y bien hecha Para eso se requiere de un método de verificación Por medio de una fiscalización detallada, se puede comprobar si todo se ha realizado con apego a la norma El método de verificación permite que los ciudadanos vigilen a la autoridad y evalúen su actuación Para que, ante un alto nivel de cumplimiento, se reconozca su labor O en caso de deficiencias, se corrijan En resumen, un sistema de rendición de cuentas en su expresión más sencilla consiste en que La autoridad dé evidencia de lo que hace A través de archivos y expedientes abiertos a todos en todo momento Donde se muestran las cuentas del gasto público Reconociendo que lo prometido es deuda Demostrando que se supieron gastar bien los recursos Haciendo ajustes cuando sea necesario Y todo esto sujeto a la revisión de los ciudadanos que eligieron a sus gobernantes Esto es la rendición de cuentas Contar las historias de gobierno con la mayor claridad posible Para garantizar que las acciones de gobierno no solo se hagan Sino que se hagan bien